Casi que en la gran mayoría de las áreas temáticas hay videos de soporte, la virtualidad llegó para quedarse y así como estos videos son una de las más, por no la más, herramienta que nos permite favorecer procesos de aprendizaje por ingresar por los órganos de los sentidos, los videos. En ese caso vamos a colocar un video dentro de la plataforma, suponiendo que tengo acá mi primera unidad, le hago clic y como vemos ya tenemos dos documentos y un sitio o un enlace web, un enlace a un sitio web. Voy a darle clic aquí en más, crear y ese video lo voy a colocar dentro de un documento porque es la forma de colocarlo. Entonces hago clic en documento, agregar contenido, aun cuando puedo agregar HTML para una prueba, para un código insertado HTML de YouTube, pero en ese caso no. Voy a decirle agregar contenido, mira lo fácil que es. Aquí en esta ventana voy a colocarle clic en el más, video de YouTube. Aquí le coloco, por ejemplo, tablas en Word, Brillantecher. Y le digo buscar. Él va a buscar todos los videos con esas palabras. Aquí hay una gran cantidad, pero me interesa este, tablas en Word. Aquí está ilustraciones, columnas. Este es un curso completo que está disponible gratis en Word. Voy a darle clic acá en seleccionar. Y me ha traído el video, el título y estas dos opciones voy a dejar la más, la más larga. La voy a dejar por defecto, la última. Aquí le digo insertar. Eso quiere decir que el video cuando no está en línea, se muestre como un enlace. Aquí le digo insertar. Aquí está el video y puedo colocar comentarios arriba y abajo. Es decir, voy a colocar uno aquí, por ejemplo, video de las técnicas, técnicas de tablas. Aquí lo puedo seleccionar, colocarle negrilla, colocarle Comic Sans, colocarlo más grande si te provoca. Y abajo le voy a colocar este video es de complemento a la clase de procesamiento de texto. Ok. Le puedo colocar adicional, puedo insertar otro video debajo, otro video debajo. Quiere decir, puedo hacer varias inclusiones de video de la misma forma. Voy a colocarle el título acá, por ejemplo, borro. Voy a colocar aquí, video, dos puntos, explicación de la temática de tablas. Y lo paso a visible para que lo pueda ver el estudiante. En ese caso, ya teniendo todo correcto, le digo guardar y cierro. ¿Cómo lo ve el estudiante? Entonces voy a pasar a la vista de estudiante. Ya hay un video sobre esto. Simplemente él va a picar en su contenido. Aquí está el video explicación de los temas de tablas. Cuando él pique ahí, sale una página con la explicación. Y aquí solamente es darle play. Dale play. El uso de tab. Ahora, suscríbete a mi canal y gracias por el apoyo. Suscribirse no cuesta nada. ¡Suscríbete al canal!